El Tribunal Supremo revisará la absolución de Miguel López en el caso Sala, donde se le juzgó por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, ocurrido el 9 de diciembre de 2016 en el concesionario de vehículos Novocar, entonces propiedad de la familia Sala Martínez, cuando López ya había abandonado las instalaciones, según quedó probado en el juicio. Por eso, entre otras cosas, salió absuelto. El fallo de absolución alude a las cámaras de vigilancia que captaron el vehículo de Miguel López circulando por la carretera de Ocaña a las 18.38 horas de esa tarde, es decir, antes de que se produjesen los disparos, que según el forense fueron a las 18.55, casi 20 minutos después. El Tribunal Supremo ha aceptado revisar el expediente del caso Sala por el asesinato de María del Carmen Martínez en diciembre de 2016, a petición del abogado de la acusación particular ejercida por el hijo de la víctima. Piden que se revisen esos fallos porque denuncian que hubo irregularidades y que se repita la vista. Esta será la última oportunidad, o bien de retomar el caso, o de dejar en paz ya para siempre a Miguel López. El alto tribunal ha admitido el recurso presentado en solitario por el abogado del hijo de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, en el que se pide que se corrijan esos fallos en el juicio y que se repita la vista. Esto podría reiniciar el proceso o cerrarlo para siempre.